Lorena Marín Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para hablar a favor del dictamen. En uso de la tribuna, la senadora Marín. Gracias. Con su permiso, señor presidente. Una de las poblaciones más vulnerables en el mundo es la migrante. Ellos se encuentran lejos de su lugar de origen, sus raíces familiares y su esfera de protección de derechos humanos. Los migrantes diariamente son víctimas de malos tratos, actos de discriminación y xenofobia. Son altamente propensos para convertirse en víctimas del crimen, de trata de personas y trabajo forzado. De hecho, al ser una población sin vínculos familiares en el país al que migran, están expuestos a riesgos sociales y naturales. México es un país de origen, tránsito y destino de migrantes. Diariamente, con nacionales abandonan su lugar de origen, a la par que extranjeros buscan ingresar al país con el objeto de instalarse aquí o cruzar la frontera norteamericana. México es la segunda nación con el mayor número de migrantes. Al menos 13 millones de personas han salido del territorio nacional, lo cual significa que poco más del 10% de la población vive fuera del país. En lo que respecta al tránsito, se estima que anualmente ingresan 400 mil migrantes, en su mayoría centroamericanos, caribeños, sudamericanos y extracontinentales que pretenden ingresar a Estados Unidos o a Canadá, cruzando por nuestro país. Cada vez son más los migrantes que llegan a México. Se estima que anualmente ingresan por la frontera sur unos 150 mil migrantes. Es claro que el fenómeno migratorio y la defensa de los derechos humanos de los migrantes es un tema prioritario de las autoridades mexicanas. No se trata únicamente de defender los derechos de nuestros conacionales que se encuentran en otros países, sino también proteger la esfera de derechos de aquellos refugiados y migrantes que llegan a México o transitan por el país. En este sentido, el proyecto de reforma al artículo 19 de la Ley de Migración es un importante avance en el marco de la defensa de los derechos humanos de los migrantes porque establece como una obligación de las autoridades migratorias el respetar en todo momento la dignidad humana de aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad por su condición migratoria. El artículo que pretende ser reformado establece los principios organizativos del Instituto Nacional de Migración, lo define como un órgano administrativo y desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores y le otorga como actividades principales la ejecución, control y supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en el territorio nacional. También tiene la obligación de emitir políticas públicas en materia migratoria de conformidad con los lineamientos establecidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores. A estas obligaciones, el proyecto de decreto incorpora un segundo párrafo al artículo 19 con el objeto de establecer la obligatoriedad del Instituto de salvaguardar los derechos humanos de los migrantes independientemente de su situación. Esto permite fortalecer la protección de los derechos y la seguridad de los migrantes nacionales y extranjeros, reconociéndolos como sujetos de derecho a través de una gestión migratoria eficiente con base en el marco legal y con pleno respeto a la dignidad humana. Por ello, el Grupo Parlamentario del PRI votará a favor de la presente reforma. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias, senadora Marín. Al no haber más oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto. Esta presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato, Guanajuato, invitados por el senador Gerardo Sánchez García. El Senado de la República expresa su beneplácito por su visita. Sean ustedes bienvenidos. De igual manera, la mesa directiva da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, invitados por el senador Sofío Ramírez Hernández. Es un gusto para el Senado de la República contar con su presencia. Bienvenidos. Gracias. 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 Gracias.